Cuántas lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo de un solo color Que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo Nos renueva la ilusión Y en el último suspiro El momento ya llegó Con los dientes apretados Cielo de un solo color En el alma está guardado Vida, querida pobre Vivirla en este lugar Que saben, que saben ellos Que no les pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Y en el último suspiro Ay, celeste, regálame un sol 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 Ay, celeste, regálame un sol